Yo fui llamado para caminar porque esto es serio Y por eso te hablaré como Alexis Vélez Alberio Ahora te escucharás de la cosecha de mis pasos Por solo limitarme a ser usado Como vaso Esto es como rodar a ciegas en mar abierto O caminar sin rumbo fijo en un desierto Y la diferencia en esto es que yo no estaré perdido Porque en mi caminar ya Cristo lo tiene escogido Pero eso no quiere decir que esto no duela Gracias le doy a Dios que como padre me consuela Cuando miro hacia mis metas viendo que lejos están Me di cuenta que esas metas no son parte de su plan Y al mirar en el camino ya todo lo que ha pasado Me dice que es por obediente que yo lo he logrado Que siga caminando sin tropiezo alguno Como en Isaías 40 verso 31 Vino por el rumbo estrecho La bendición no es un hecho Dímelo a todo quien se opone A lo que Dios se propone Yo soy como José en Egipto que a muchos le da la mano Y es que Benjamín no tuvo culpa de que sus hermanos No vieran la mano de Dios y lo echaran al pozo Pero dentro del pozo Dios me llenaba de gozo Pa' que cuando caminen lo hagas con mente madura Pa' que yo a nadie le ropa la primogenitura Como jabón con el sangre en aquella ocasión Él siendo original escogió ser imitación O sea que yo siendo como soy soy bendecido Y necesidad de imitar nunca la he tenido Camino solamente por donde Cristo me lleve Como dice Proverbios 10 versículo 9 Camino por el rumbo estrecho La bendición no es un hecho Dímelo a todo quien se opone A lo que Dios se propone Camino por el rumbo estrecho La bendición no es un hecho Dímelo a todo quien se opone A lo que Dios se propone La recompensa de mi caminar Muchos están viendo Y me gozo si otro ministerio lo llevan corriendo Mientras voy dando pasos He seguido descubriendo Que sin tocar las puertas el familia siga abriendo A cambio se lo pide Que sea fiel y sencillo Que ayude que cuando camine Separte un tobillo Que camine plenamente en el camino estrecho Y que haga su voluntad Aunque yo no esté satisfecho Así que entenderán personas en muchas naciones Cuando me escuchen a través de estas canciones Que no está permitido Por el que venga y me estaciones Y para caminar yo tengo una de mil razones Camino por el rumbo estrecho La bendición no es un hecho Dímelo a todo quien se opone A lo que Dios se propone Camino por el rumbo estrecho La bendición no es un hecho Dímelo a todo quien se opone A lo que Dios se propone De la A a la Z Alex Surdo Une mis razones ¡Tú sabes cómo es! Tavo Chip Surdo A.C. Music A.C. Music Gracias por ver el video.